Obtén los mejores juegos para PC y consolas en Instant Gaming Con hasta un 70% de descuento con mi link en la descripción Ya sabes, los mejores precios son en instantgaming.com Que pasa brothers, yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos con un nuevo episodio de Vida Salvaje Y estamos con nuestro increíble Snow Leopard que conseguimos en el episodio anterior Que está, pero vamos, hermosísimo Está pero brutal este bicho, la verdad es que me encanta A mi me gustan muchísimo los Tila, de hecho siempre me preguntan Sonex, cuál es tu criatura favorita Una de mis criaturas favoritas, para la gente que no lo sabía, es el Tila Coleo Y este es muy parecido, muy parecido Solamente que obviamente es ahí, vamos, que es un leopardo con la cola enorme Bueno, es blanquito, color nieve Y tiene las habilidades del Tila, o sea, qué más puedo pedir Y aparte de la montura que le hicieron, está guapísima, loco, está hermoso, está hermosa Así que estoy muy contento con este bichardo que hemos conseguido Chicos, para este episodio se viene la construcción del, ¿cómo se llama? El invernadero, ¿vale? Así que, antes sí, antes de ir a hacernos el invernadero Necesito hacer una compra, ¿vale? Vamos a ir a hacer una compra, pero para hacer una compra necesitamos moneda ¿Cómo conseguimos moneda Sonex? Pues bueno, tenemos que interactuar con el mercado, ¿no? Tengo que la hoz, yo la tenía por aquí, ¿no? ¿Dónde está la hoz? Herramientas Vale, sí, acá tengo, están viendo, tengo un montonazo fertilizante Porque mis bichos los tengo ahí, bien cuidaditos Ya no los tengo en una jaula encerrada a los pobres Ya tienen ahí, bueno, que es un metro cuadrado Pero algo de espacio tienen, pueden respirar al menos Y están produciendo como bestias Como bestias Por cierto, el anquilo este nuevo Lo farmeé, o sea, lo farmeé Lo tarmeé fuera de cámara Porque ya, vamos, que otro tarmeado de anquilo En otra serie Y lo mismo en otra, y lo mismo en otra Ya como que se hace muy repetitivo Así que, no, no, por eso que no lo mostré Entonces, tengo yo la hoz Aquí, me la voy a equipar Vamos a farmear fibra Porque considero yo que es lo más rápido que podemos conseguir Para tener un montonazo de moneditas Y por acá vamos a ir a comprarle miel A cada un chico del servidor a rayos específicamente Así que, y con la miel esa nos vamos a hacer Vamos que un montonazo de O sea, con esa vamos a conseguir el El, ¿qué se llama? Eh, el panal de abeja Y panel, le había dicho antes Ay, 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 son ex Las son ex cosas Ya saben, siempre me invento, güey Vale, yo creo que A ver, me dijo Que me lo vendía a 20 glories La, la miel Vale Vale Y necesitamos el invernadero Para Poder empezar a tarmear bicho Herbívoros más fuertes ¿Vale? Y que se también más rápido Por favor Porque si no Vamos, que nos vamos a demorar 3 años Eh, lo otro Lo otro que quiero hacer Ya que Vengo a picar esto con el aquí Pues sí, mejor no Lo otro que vamos a hacer Chicos Es que vamos a agrandar un poquito la casa Pero Primero que todo Vamos a ir por el Por, a comprar las cositas A rayo, ¿vale? ¿Cuánto llevamos de 4.800? ¿Y cuánto más tengo por acá? Que me pueda gastar 8.000 Vale Me va a llevar yo creo que unos 10.000 10.000 de fibra Nos vamos a llevar Vale Eh A ver Eh Rayo Puedes ir al mercado Please Eh Con la miel Vamos a ver si es que nos alcanza Vamos a ver si es que nos alcanza Vamos para allá nosotros Vamos a ver si es que Rayo también anda por ahí Eh Yo estoy grabando en directo En este momento chicos Así que Le mando un gran saludo a toda la gente Que me está viendo en directo En este momento por Twitch Les mando Un gran gran abrazo Y Si tú estás viendo esto En YouTube Eh Quedas invitadísimo A que pases por mi Twitch Para verme jugar en vivo Que juego Ark Eh Red Dead El otro día estuve jugando El Mountain Blade Que está genial Está brutal El puto juego Yo la verdad es que me envicie Fuera de cámaras También me quedé pegadísimo Está muy bueno Claro que es una temática Totalmente distinta Es otro género Es un RPG medieval De estrategia militar Aunque está brutal Si es que han jugado Por ejemplo El Total War Eh O juegos de ese estilo Les va a encantar Está muy muy bueno Eh Pero es más lento Si eso si es más lento Así que no sé Si lo vaya a subir al canal Puede que suba algo así como Eh Probando Eh La serie de probando juego Así que vamos a ver Que es lo que Que es lo que sale ¿Vale? Eh Siento que voy más lento De lo normal Se volvió a ponerle Poción de velocidad Al bicho Soy un crack Las tengo hechas Y no las Y no se las doy A ver Ay 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 Voy a parar un poquito A descansar aquí Espero que no venga Ningún bicho Tocarme las pelotíues Ay 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 Vale Vamos sigamos Sigamos nuestro camino Chicos Y va a ser En realidad va a ser Esta nuestra primera Venta De Aquí no salían Os ojos Ahora es cuando El zonex se muere Hay aceite aquí Ahora es cuando El zonex se muere Ojo Ojo Chucha Me asusté Pensé que había Un bicho Loco Tenemos esta cueva Se me había olvidado La existencia De esta cueva Tiene aceite Y cristal La vamos a venir a farmed Y por aquí Debería tener otra salida Por aquí Se me había olvidado La existencia De la cueva Y la tenemos De camino al volcán Mira un megaterio Que nice Chicos se vienen Tameos también Y vamos a Intentar rolear un poquito Con el tema De la compra y venta De cosas Así que por eso mismo Que Cuando me dijeron De 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 venderme la miel Yo dije Pues bueno Vamos a darle nomás Vamos a darle Ya que en el mercado Todo caso me salía En escala De uno a uno Así que Por un glory Me dan uno de miel Y Rayo me dijo Pues bueno Yo te vendo 50 en 20 ¿Qué te parece? Dije Pues da Demoles Demoles Así que vamos Para allá Vamos llegando Al mercado Vamos llegando Espero Conseguir Los 20 Glories Porque si no Vamos a la mierda Vamos A ver Vale No sé Si el que está acá Es Rayo Creo que si No debería ser Ya Vale Aterrizamos Nomás Espérate No No tienes Ni 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 Aquí Vendemos Aquí Se vendieron Aquí Vender Vale 100 de glory Hermoso Aquí está ¿No? Rayo Hola ¿Qué tal? No sé si se me escuchará Oje Tiene un bicho bebé Oye ¿Cómo también está el gato ese? Genial hermano ¿A quién? Al gato Al gato El gato que tenía en tu hombro Lo compré Ah vale 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 Oiga ya Le parece si Hacemos negocios O no 20 Gloria Habíamos quedado Hagamos negocios Pues Vale Vale Un segundito Para poner El El Dineritus Si Si 20 Gloria Por 50 Exacto Vale Entonces Chicos Vamos a ponerle Aquí Aquí Ponemos la bolsa Y le echamos Dividir pila 19 Ok Ahí Y ahí Él tiene Los 20 Glories Ahí tiene Sus 20 Glories Señor Bueno Tomamos La miel Muchísimas Gracias Un placer Un placer Hacer negocios Con usted Espero que Hagamos de nuevo Vale Vale Hablamos Vale Genial Genial Espérate Déjame ver A ver si es que Necesitaremos algo Cuando quiera Nomás Aquí tiene Su mercado Aquí tiene Su mercado Vale Rayo A ver Eh Veamos Uy Se está poniendo Feo el día Hermano Se va a poner a llover O que Eh Veamos si podemos Comprar algo Maya Que tenemos Tenemos harto Podría aprovechar De comprar Eh No Cristal No Ya vimos que tenemos Cerquita la casa Eh No Creo que se me pudiera De aquí a la casa Si No 27 minutos Vale Tenemos Eh Hay aceite Aquí Eh Gema Esta cosa Espérate Esto servirá Como fertilizante Hay cuernos Hay metal Uh Hay pelo Y por uno Dan 30 Vale Vamos a comprar Pelo Comprar Y ya está Igual nos vamos a Comprar más Pero Vale Pero no puedo llevar Mucho mejor ¿Quién es este? Hola Vaya personaje Va Vaya 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 Madre 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 Ya Están Haciendo Negocio Acá Los chicos O No 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 sé Qué Pasa No No sé Si me Quieres Decir Algo Rey O sea Rayo Eh No Creo Que No O Algo Que No Haya Leído No No Vale Vale Vámonos Subí Subí El gama Pero está bien Creo Si quieres Alos Te puedo Vender Madre 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 De momento No Te lo Agradezco Igual Para más Adelante Gracias Y se Fue No Más Ok Vale Chicos Vamos de vuelta A casa Hacia allá Y yo creo que Cuando estemos En la casa Nos vemos Ya chicos Estamos de vuelta Hemos llegado Con la miel Oh Hola Hola El tiranodon El tiranodon No sabe lo que es Aterrizar Ahí está Muchas gracias A lo mejor había lag Vale Chicos Entonces Lo primero que vamos a hacer De manera inmediata Es poner El Domesticated Beehive Esta mierda Que es Pues bueno En Camino al O sea Perdón En 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 Genesis Hola No se está Haciendo What Se demora Tres años En hacerse La mierda Bueno Mientras que se hace Vamos a hacer nosotros El invernadero Y todo eso A ver Tengo una idea Uy Todo el bicho Que bonito eres Hijo Que bonito eres Me gustan los Tricerados Normales Sin colores Raros Ni cosas así Me encantan Me recuerda Tanto a Jurassic Park Que Hermosura De bicho Vale Mira La idea Es Expandir Dos Cimientos Hacia afuera De hecho Los voy a poner Ah no podemos Dos cimientos Hacia afuera Y poner Una puerta De las gates De estas mismas Aquí Ah pero afuera Vale Esto lo vamos a reemplazar Vamos a hacer un segundo piso Y en el tercer piso Va a ir El invernadero Cosa de que no quede expuesto A ningún bicho Terrestre No se entiende la idea Pero te voy a dejar El gama un poquito Gama 2.5 Vamos a poner de momento Vale Y lo vamos a hacer Aquí todo esto De hecho Ya tengo algunas gates Que dejé hechas De antes Vamos a hacer los cimientos Aquí mismo Fondation Fondation Vamos a hacer dos Eh Dos Perfecto Muros No se si tengo Hecho Déjame revisar Déjame revisar La caja Aquí De construcción No Tengo solo de madera Cosas de madera Vale No me sirve para nada Vamos a ir acá Entonces Vamos a poner a hacer Wall De estas Vamos a hacer 40 Bueno puede que si Ah No No A ver hagamos unas 30 de momento Chucha 300 300 300 no Vamos a hacer Vamos a hacer Do Una Do Y vamos a hacer Pues eso De momento Eso Dale Entonces Pásame esto Me va a hacer yo Una ramp Vale se hizo la El panal de abeja Con eso vamos a hacer el invernadero Y nos evitamos todo el tema De tuberías Y todas esas cosas Eh Ramp Pásame una Aquí Perfecto Pásame un par de muros Y aquí vamos a tener que abrir En alguna parte El techo Así que vamos a tener que decidir Eh Bueno de hecho esto Lo vamos a tener que quitar Eh No se si me podremos ver Con todo el peso Si Vale Lo vamos a recoger Las midi Y me va a tener que equipar Ahora chicos El La pistola esta Para recoger cosas Porque se viene La demolición Se viene la demolición Extrema Bueno ya Era de esas cuatro paredes Nomás En verdad Son en que le diste mucho color Pero bueno Vale Eh Guarda la pistola Ahí Ahí Perfecto Vamos a tomar Una mesita de esta A ver Que este es un diseño De momento Vale Y después vemos Si es que en una de esas Le dejamos otra cosa o no Eh Tomé una De esta No Ahí estamos Entonces Ponemos una puerta Por aquí Siempre se pone mal Esta mierda Que no Que la quiero ahí En el borde Con la E Con la E Con la E Con la E Con la Q Vale Vale Por si no sabían Con la Q También pueden Modificar el El snap De las cosas Vale Entonces Esta va a ser nuestra Entrada de De nuestro hogar Vale Les parece Esto lo vamos a transformar En pared Y vamos a poner Paredes También por acá Al costado Entonces Nos ponemos la pared Por acá Recogemos la puerta Recogemos el marco De puerta Recogemos esta mierda Guardamos esto Ponemos puerta 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 Así Y nos va a quedar Todo nice Bueno quizás no nos quede tan nice Pero bueno Era la intención Esa era la intención Al menos Vamos a poner Una rampa por aquí Una rampa por acá Y me acordé de Yurlism te saludo De la mano No Saben que hablé Igual Ya Como que no me gusta Pero bueno A ver Autoclose only Por favor Que me ponéis Más nervioso ¿Dónde hacemos La escalera? Yo creo que Vamos a tener Que ¿Dónde vamos La escalera? Voy a cambiar De sitio Todo esto Yo creo Voy a hacer La escalera De aquí Para arriba Tal cual Yo creo ¿No? Y quitamos esto Y quitamos este Con esos dos Debería estar Pero voy a necesitar Obviamente Ramps Ramps Aquí Unas dos Perfecto Y vamos a dejar Haciendo Sailings Aquí Sailings Sailings Ahí Vamos a poner Hacer No Traeme Como para Uno Veinte Ahí De esto Como que no Item select Trece solamente ¿Qué me está faltando? Baja Puede ser Vale Vamos a poner Entonces Tres Ahí Y la cámara La vamos a buscar Ahí mismo Esto si Lo vamos a recoger A ver tú Quédate como Por allá Más o menos Esto lo vamos a tener Que borrar De su sitio ¿Me puedo subir? De momento Pues no Tal vez si Pero cuesta mucho Ah Pero aquí Uy Tendríamos que expandir La casa Hacia atrás Vaya 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 Hay un Adentro un raptor Allá afuera Creo que anda un raptor ¿No? Oli De hecho Si Míralo A ver ¿Con qué salimos A matarlo? ¿Con el Carno? No Vamos a pegarle Con este bicho ¿Me puede poner peso? Si Te vas a llevar Una mordida Que no te imaginas Pero te voy a bajar El cama Que está muy fuerte Ahí Te vas a llevar Una mordida Que no te imaginas Ahí está Toma ya Desgraciado Mira Desgraciado Nomás Le mordimos El culito Ahí está No respeta Nada Este bicho Se salta A la puerta La puerta Aquí se puede abrir Pero no Él se la salta Él no está Ni ahí con nada Vale Estoy haciendo La peor construcción De la vida Perdónenme Pero La verdad es que Quiero Intentar Ver si es que Puedo Alcanzar En este episodio A ver Vamos a cerrar Aquí en la rápida Solamente Una parte ¿Vale? Y el resto Puta Voy a tener que Volver a bajarla Vale Voy a cerrar esta parte Porque sea más feo Que la mierda Aquí Así Todo abierto Ahí Y sería Así Vamos a aprovechar Y ya no tengo Ámbulos Vale No importa No importa Así con eso Ya puedo tomar Los sailings Y empezar a hacer El invernadero Eh Sailings Lo voy a poner acá Y me voy a hacer Unos huertos Eh Eh ¿Cómo se llama? Large Large Crop lot De esto Vamos a hacer Unos Nueve De momento Si uno No está bien No me alcanza Oh paja hermano La paja Siempre falta Wea ¿Por qué? ¿Por qué? Llamete Kudasai What the fuck? Muchas gracias Brasilete Por eso Cheers hermano Se agradece Llamete Kudasai ¿Qué es eso? Tengo una idea Que significa Pero bueno Muchas gracias A ver Hola ¿Por qué no son? Ay Ahí se hicieron En el techo Poremos de estos ¿Sabes lo otro que me falta? Ahora que lo pienso Un grappling ¿Cómo no el grappling? Eh Grappling Oh Púlvora Me falta Wea La puta madre Me voy a dejar haciendo pólvora aquí Que de hecho voy a necesitar Para otra cosa Pero no recuerdo que era Carpón No sé si tenga Eh Puedo hacerme unos 150 O no puedo Pues si puedo Vale Perfecto Ya Entonces Entonces Eh ¿Qué hago? Me falta la paja Wea Me falta paja Fuck Tendría aquí rápidamente En el En el Espérate ¿Alguno de mis bichos Tendrá paja De alguno que recolecte Algo Que sea? No No contigo Ni he salido Ni tenis silla Tú Tampoco Tampoco No tiene nada ¿Recuerdas el cubito Maestra? Aún no olvidó Ese momento XD Por supuesto Que ¿Cómo olvidar El cubito Maestra? El brasilete ¿Cómo olvidarlo? Cubito Maestra Madre mía Qué momentazo Qué momentazo A ver Ningún Ninguno de mis bichos Tiene paja ¿Me puedes tú? Apenas Apenas Vamos por acá Lo más rápido posible Lo más cerca También Que podamos A ver No sé si este árbol Me dé Lo suficiente paja Pero bueno Algo Algo sacaremos ¿No? 200 Vaya mierda Vamos por acá abajo A ver Ojo que por aquí Siempre hay Mira yendo Una manada de raptores Me asustaste Weón Cabezón de mierda Me asustaste Ya Yejia Ya valí Ya valí El cubito Maestra ¿Cómo olvidarlo? Hola mamá Salgo en YouTube La Fer Muchas gracias Por eso Beats Fer Y saludos Para la mamá Las pajas Me las saco Yo perdón Lol Censurado Vale Gracias por los bits Chicos A ver A ver Ya tenemos Si tenemos Las pajas Aquí Ya tenemos pajas Y para ¿Para qué la quería? Yo se me olvidó ¿Para hacer más techo? ¿O qué? Ah no Para los huertos Para los huertos Era Large Hagamos menos Pugan Hagámonos 6 Hagámonos 6 Si después Lo hago yo Después de los otros Fuera de cámara Chicos No puedo saltar ahora Soy un crack Pero ¿Cuánto irá de pólvora aquí? ¿Va a hacerme el grappling? Vale Perfecto Con esto ya estamos Grappling Grappling Traeme los materiales Me falta fósforo Me dice Aquí Yo veo un montón De fósforo Ahora sí ¿Por qué no puedo? Falta fibra ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué me falta fibra? Zonnex ¿Con qué tecla Pones el inventario De los dinosaurios? Cerrar interrogación Zappi Con la F Te acercas Apretas la F Y te abre el inventario Directamente De lo que sea De un dinosaurio De una mesa De cualquier cosa Con la F Muchísimas gracias Zappi Por esos bits Se agradecen bro ¿Por qué no me está Haciendo el grappling? Tráeme para uno Ahora sí Es que esto Es súper Práctico Es súper práctico Así que Ya Tenemos Todo creo yo Para dejar la casa A medias Dolor de cabeza Ya Aquí estamos Aquí Perfecto El techo Perfecto Este va a ser El segundo piso Que va a ser Una mierda feo Pero lo vamos Después yo lo voy a arreglar Fuera cámara Así que chicos Los dejo invitados Para que pasen A Twitch Porque probablemente Ahora la gente Que está en Twitch Va a ver Cómo voy a terminar Esta casa No voy a dejar Ni de broma Así Así que Que no se preocupen Así que por eso mismo Los dejo invitados Para que pasen Al Al Twitch Por ahí estamos Bien Ahora cómo mierda Subo Esa es la pregunta Por afuera Por afuera Va a ser lo más práctico ¿No? Vale A ver si seamos Vale Nice Vamos a Poner por aquí Me subo Y salto Me acerco Para allá Perfecto Guardo esta mierda El gama está súper fuerte Ahora Ya entonces Chicos La idea aquí Esto va a ser Como el techo ¿No? Aquí nos vamos a hacer El invernadero No sé si hacerlo Centro Centro A ver Uno Esto tiene Cuanto de ancho Uno Dos Tres Cuatro Igual puede que Cuatro de ancho Sea como Too much Pero vamos a ver Esto va a quedar Más o menos así O menos así Lo voy a hacer De este lado Como para que quede Se le hacemos Todo el borde aquí Directo Hasta acá Hasta ahí Ah pero ahí no queda bien No De hecho Bueno 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 ¿Qué me explica La simetría De esta mierda? Por favor Mira este Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Bueno bueno ¿Cuál es el lado Correcto aquí? Imagino que el de arriba ¿No? Este está mal puesto Entonces Ahí Pero arriba No Arriba Dije Que tilteante Esta mierda Hermano No te lo creo Bueno Ya entienden La idea ¿No? Ahí está Eso Perfecto Gracias Y tú También Te guardo Pongo en el 2 Apreto la Q Y quedas bien Perfecto Y este es el que quedó mal Vale Este lo vamos a correr después Aquí Vamos a dejar una entrada bonita Por algún sitio Anda a hacer tour ¿Dónde? Yo creo que por acá No lo sé Y aquí Vamos a poner Esto Tal que así Le ponemos Se me olvidó Se me olvidó poner Las flores raras Pero se las vamos a poner En el inventario Y Los crops Tal que por así Uno ahí Uno acá Uno acá Uno acá Uno acá Así ¿Ven? Y nos va a quedar No nos va a quedar hermoso Pero nos va a quedar Más útil que la mierda Y ya el fertilizante Lo tenemos Semillas las tenemos Y a esto solamente Le ponemos Las flores raras Mira la casa Pa' fea Flores raras Que de hecho Las vamos a dejar Al tiro haciendo Solo esta tengo Que tampoco Bueno va a tocar Ir a robarle A los pobres Captores ¿No? Aquí Cuatro Guarda esta mierda Guarda esto Por favor ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me pasan Estas weas A mí siempre ¿Por qué me castiga Sirius? F F F máxima A ver A ver Ya burlense Ya Ay la puta madre Dame otra puerta Rechucha tu madre Ahí está Vale ya Ah Tú en switch only No Auto close only Eso ya Era con el cuatro Decía La puta madre Siempre me pasan Es que si no pasan No es un video mío Sí o no Sí o no O un stream Sea lo que sea Si no me pasa un fail No es algo mío Ponemos las flores raras Por ahí Y así chicos Es como no se debe Construir La fe Exacto Así es como Terminas perdiendo Todos sus materiales Y manqueando Como un campeón Vale Gracias por los bits Fair Ya tenemos Operativo El Beehive La gente que no sepa Para qué mierda Sirve O por qué cresta Lo acabo de poner aquí Y no me hice una conexión De tubería Es básicamente que esto Le va dando agua A estas cosas Ahora claro Todavía no sale Pero porque lo acabo de Digamos de De hacer funcionar Que funciona con Con las flores raras Y aparte va Produciendo miel Y le va dando agua Mira A ver si es que esperamos Unos segundos Bueno tal vez tenga que esperar Aquí como 10 minutos Pero bueno Después igualmente va a decir No irrigado Pero va a decir Agua 600 de 600 Y eso está Genial A ver si es que lo dice luego O no Pues no lo dice Muy bueno Pero sí funciona Está comprobadísimo Comprobadísimo Vale Dos cositas antes de Terminar el video Y es que Nos vamos a Poner A agrandar Mejor dicho La casa ¿Vale? O sea el terreno Exterior Así que Yo me voy a poner Los marcos de puerta Y todas estas mierdas Por acá Esto lo voy a dejar Por acá Esto por acá Esto también La herrería también Esto también Todo esto lo voy a terminar Yo fuera de cámaras ¿Vale? Para que sepí Para que sepí Y Vamos a poner Un marco colosal Acá Lo pongo aquí mismo ¿Vale? ¿Vale a tocar un bicho por aquí? Que me voy a tocar las pelotas ¿No? Vale Ahí Ahí Perfecto Y vamos a seguir expandiendo Nuestra casa Hacia este lado Hacia este lado El tema es que no tengo una guía A ver Podría hacerme Creo que Creo que con un fundatio De eso Espérate De hecho De hecho tengo De hecho tengo hechos Fundatio Construcción Eh Pásame para acá Ah pero son Cimientos de bahia de madera ¿What? No tenía yo Hecho Esto Bueno Es la misma mierda Pero solamente que son DLC plus Esa es la diferencia Vale Entonces Lo que quiero hacer Es que Lo quiero Eh Poner hacia allá Ahí Y ver si es que ahora esto Lo puedo Exacto Lo puedes Snapear para este lado Pero aquí Pues tonto Bueno A ver Ay madre mía Dame paciencia Con la Q 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 Bueno 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 ¿Por qué tiene que ser tan retrasado Esto Bueno No Se pone para todos lados Menos Para allá Bueno A ver pone otro Ya pongamos otro más Si Yo Sé que No Recógelo Como vemos De nuevo Con paciencia Sane Respira Cuenta hasta 10 Ahí estamos Vale Entonces ahora si Se debería poner Esta cosa No se pone De la puta madre ¿Por qué se pone Para allá ¿Por qué se pone Para allá Hermano? ¿Por qué clase De troleos Es esto Bueno Yo quería ponerlo así Para que me saliera mejor Pero bueno A la verga Todo Y lo vamos a hacer A los Juegos Más La verga Todo Ya Ya está A ver Las super mediciones Del Sonex Vamos a ver Que tan Calculado Nos queda esto Eh Un poquito más así Ahí estamos Más o menos Derecho Más o menos Derecho Un poquito Más Diría yo Un poquito más Así Nos pasamos Un Un milímetro A ver Vale Al otro lado Si no me equivoco Está A esta misma altura ¿No? Yo creo que sí Vale Vamos a dejar así mismo Por ahí Hacia allá Perfecto Me marea mirar Tan de arriba Me marea mirar Tan de arriba Vamos a poner Otro ahí Vamos a poner El otro Creo que está ahí ¿No? Ahí Dos Tres Al otro lado ¿Cuántos tiene? Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuento de acá Vale 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 Ahí estaría Perfecto Entonces A este lado Lo que vamos a hacer Es que voy a poner Una Vegemode Retire ese pilar Esto también Esto también Y yo creo que La Vegemode Es que aquí Va a quedar demasiado Cerca la Vegemode Bueno Ese es el tema Tendría que expandirme Más hacia acá Por eso yo creo que Lo va a hacer Fuera cámara Chicos Pero ya entienden Más o menos la idea ¿No? Mira Voy a poner la Vegemode Como para que se note Para que vean Que de verdad Es putamente enorme Para que quede aquí Va a quedar ahí Va a quedar ahí Más o menos la Vegemode 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 Ahí vamos a meter a los Rex Pero es que el tema O sea bueno Cuando tengamos bichos grandes Pero es que el tema Es que está tan cerca De nuestra casa Que no vale la pena Aquí O sea tendremos que expandirnos Como tres Puertas más Creo yo Hacia acá Que yo lo voy a hacer Fuera cámara Así que chicos Para el próximo episodio Ya vamos a tener Todo este recinto listo Así que Yo voy a dejar Este episodio por acá Le vamos a poner Las puertas estas aquí Le vamos a poner por acá Mira a ver si es que Se ve bonito o no se ve bonito Vamos a poner puertas por aquí Vamos a poner puertas por acá Y Nos vamos a Despedir en nuestro Super ¿Cómo se llamaba? Vortexito En Vortexito Así que chicos Ya saben Si es que les quieren poner Nombres a las criaturas Pásense por Twitch Que ponerle los nombres Es gratis Solamente cuesta Puntacos Que sean gratis En los streams Así que los dejo Invitados a que pasen Mira a ver Cómo se va Mira Mira cómo va cambiando Esto Ya va tomando forma De base Ya se ve Menos casa de mierda Ya va tomando forma De una casa más bonita ¿No? Así que chicos Vamos a caer hasta acá Este episodio Espero que les haya gustado Un montonazo Ya vamos Empezando a tomar fuerza Ya se va a poner Más activa la serie Vamos a empezar A tradear más también Con la gente A comprar Dinos O a comprar cosas O a vender cosas Nosotros también A ver si Que es lo que conseguimos ¿Vale? Así que chicos Espero que les haya gustado Les recuerden que acá abajo Está el link De Instant Gaming Para que se puedan Comprar juegos baratísimos Está también el link Para Nitrado Que por cierto Hice un video El otro día Enseñando a configurar Servidores de Nitrado Para que también puedan Obtener sus propios servidores Y por supuesto El link para todas Mis redes sociales Lo encuentran todo Aquí abajo En la descripción Así que chicos Yo me despido Como les digo siempre Si es primera vez Que pasan por el canal Los dejo invitadísimos A que se suscriban Y saben que es totalmente gratis Regálenme un hermoso like Y nos estaremos viendo En un próximo videito Hasta luego ¡Suscríbete al canal!